como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca seguimos aquí en la cueva en la isla muchas gracias a todos por el apoyo acuérdense que esta noche tenemos el dears day a todos los amantes de dimash a las 21 horas de chile 21 horas de argentina 18 horas de méxico y una aquí en españa muchas gracias a todos fue un éxito la semana pasada fueron casi 450 que tuvimos así que hoy esperamos un éxito mayor tenemos la segunda parte no del concierto que dio en nueva york así que está muy buena la interacción que hay por mucha gente de datos hablamos ahí en el chat así que está muy bueno así que todos los amantes de dimash los espero esta noche aquí tenemos un instagram para seguirme estén atentos ahí dejo toda la información y la comunicación con la gente me puede mandar md mensajes directos yo lo veo casi todos así que muchas gracias por el apoyo vamos a hacer 40.000 así que acuérdense toda la gente que entra de suscribirse ahí abajo hay un hombrecito así con las manitos pidiendo por favor que se suscriban así que fíjense ahí vamos con una análisis de dimash the best boys the best boys in the world dimash kider bergian no estoy ok no sé por qué mandar así no es el apellido parece dimash kudai bergian nof me parece que está mal escrito acá no es así pero bueno después digan menos los los amantes de dimash si está bien escrito parece que no yo me parece que él es distinto él él pero no sé si es en rusia bueno no sé ya veremos a ver por qué esto de esto este chico estuvo en todos los lugares de que se te puede ocurrir lo he analizado en el kremlin lo he analizado en programas chinos en nueva york en todos lados en todos lados en todos lados así que vamos a ver con qué no viene ahora ópera 2 seguramente será en algún en alguno de los programas que participó esto parece música totalmente tradicional rusa no y el idioma también y él se amó cualquier cosa le tiras cualquier cosa y él es una cosa estos son los años de estudio profesor es un tipo cuando hablas con él tenés que tenés que tener una base musical increíble digamos porque es un tipo que digamos ya tiene una escuela tan grande y de los cinco años que está estudiando para hacer lo que es que no no podés discutir alguna cosa algún arreglo que hace o algún manejo de escalas porque andá a discutirla este hombre con toda la base musical que tiene increíble 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 vamos a ver cómo se maneja aquí creo que esto es un programa no de estos parciales de boys algo así me parece aquí pero china después díganmelo porque sé que para participado en varios y bueno y esto parece una música tradicional rusa no el idioma es ruso también y pero el público es chino así que vamos eso es todo una conjunción increíble sí y y y y Esos suspiros que pega, son como exhalaciones que hace, pero estirando y metiendo armonía. Muy poca gente en el mundo puede hacer ese tipo de cosas. Es increíble y el manejo que tiene en ese registro, yo creo que es único en el mundo. Cómo maneja con ese suspiro de voz y ese tipo de respiración perfecta que tiene, es único. Eso yo no lo he visto casi nunca al nivel de perfección que lo maneja este chico. Esto es lo que yo estoy hablando. A estas cosas me sorprenden muchísimo porque uno va calentando la garganta para hacer este tipo de... Este chico, digamos, tiene un manejo tan... digamos, una confianza tan grande en su trabajo de años, de años, ¿no? Eso yo sé que te da confianza y sé que te da herramientas y lo que sea, pero es sobrenatural lo que hace. Porque uno va calentando la garganta, uno va haciendo un encrechendo para poder llegar a esos registros. Y este te venía haciendo unos susurros y te tiró un agudo como una cosa, como un barítono increíble. Una cosa increíble. Y eso es lo que te digo, que puede ser soprano, puede ser barítono, cuando quiera, ¿no? Es una locura total, ¿no? Es una locura... Demasiadas herramientas que tiene, ¿no? Por eso yo me equivoco, digo soprano, barítono, porque lo hace a las dos, a la perfección. La otra vez cantó con el otro chico, arrancó como barítono, pero terminó como soprano. Y es demasiado porque es uno de los mejores, digamos, barítono que escuché y uno de los mejores sopranos que escuché en una sola persona. Entonces esto me vuelve loco a nivel, digamos, análisis musical, porque hay veces que hablo de una cosa y creo que estoy hablando de eso, pero me cambia totalmente al segundo y tengo que hablar del otro. Entonces son demasiadas cosas bien que hace este chico. Y lo que digo, sin ningún tipo de... No te anticipa ninguna jugada de la que va a ser a nivel armónico ni a nivel, digamos, artístico. Te sorprende con esto, te sorprende con ese agudo que no te lo esperaba nadie, porque venía siendo un tema totalmente, digamos, de susurros, una cosa totalmente intimista. Y te sale con esto, que te va a estar a la lírica total, en medio segundo. Locura. Y nos vamos. Una cosa folclórica rusa, se mete en la piel y la hace espectacular. Y nos vamos. Y es buenísimo porque te mete unas mixturas, es un tipo que tiene tantas herramientas que te hace una mixtura, te hace algo pop, de algo totalmente folclórico, es buenísimo. Y nos vamos. Me gusta mucho la mirada que pega como yendo, mirá que voy, voy más arriba, ahí todo el mundo que dice, no, no, sí, sí. Y nos vamos. Cerra ahí, cerra. Apaga, sí, desenchufame ahí, desenchufa todo. la luz también vamos acá excelencia 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 un nivel superior un nivel superior increíble increíble y esto aquí estaba recién no sé estaba en los programas digamos ahora está haciendo yo creo que un show internacional que va a ir por toda una gira mundial me encantaría que todo el mundo lo pueda ver porque este chico es una cosa de ir a disfrutar las peripecias que hace con la voz es una cosa increíble 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 el dominio que tiene porque aparte digamos sigue haciendo sigue en tesitura nunca pierde la tesitura de la voz que es lo más complejo digamos cuando se va esos agudos increíbles generalmente un artista pierde un poquitito un poquitito un ápice la gente normal este chico es de otro está viviendo digamos fuera de lo que es digamos estamos en una línea de tiempo él está en otra eso es otra cosa otra cosa gracias gente y bueno esta noche a las 21 horas de México 21 horas de Chile 21 horas de España lo estoy diciendo mal 21 horas de Chile 21 horas de Argentina 18 de México y una que era mañana el Dears Day tenemos esta noche directo así que estemos todos ahí gracias gente y arriba de Rechi Gracias.